buenas personas nos encontramos en la bañeza en una conocidísima calle porque esta es una de las rectas del circuito de velocidad y estamos presenciando como están descargando el material para las gradas novedad en el circuito de este año bueno estamos aquí en la bañeza en la famosa recta del circuito de velocidad donde hoy ya están descargando a mis espaldas el material que será para las gradas y para las pasarelas novedad de este año que son las gradas para el circuito a la pasarela de muy bien desde la calle paseo del jardín donde se están realizando los preparativos para tener todo a punto para el circuito de velocidad emilio garcía para la bañeza hoy televisión muy buenos días y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!